El portero hunde el pie detrás del balón para mandarla lejos. Saque de banda en corto. ¡El defensa tiene la pelota! ¡Wow! ¡Bien cronometrado! ¡Buena distribución! El partido se está jugando solo en el campo del equipo perdedor. Quizás sea hora de un cambio de táctica. ¡Buena defensa de Muñoz! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Van perdiendo y necesitan conseguir algo con este ataque! Y esa pelota sale del terreno de juego. Veamos si esta sustitución cambia las cosas. Hay actividad en el banquillo. Probablemente haga que se introduzcan algunas piernas frescas en breve. El balón es para González. Esa no ha sido una buena decisión. Esto podría costarle caro a su equipo. ¡Es ahora! Estuvo muy cerca del gol. Estuvo muy cerca del gol. La pizarra está arriba. Va a entrar un nuevo jugador. El equipo gana por la mínima. Pero podrán aguantar hasta el pitido final. El atacante tiene la posesión. Y la pelota se va fuera del campo. Y el entrenador está haciendo un cambio. Saque de banda en corto. El equipo luce muy relajado con el balón. Ganó la pelota. Lo hizo bien recuperando el balón. ¡Qué oportunidad! ¿Podrá hacerse cargo y cambiar el partido? Un solo cambio. ¿Tendrá algún impacto? Y no pudo ser. No completaron el escenario. Pero regresarán más fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!